Los 5 minutos de Dios 11 de febrero En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el calendario encontramos con bastante frecuencia algún día denominado Día del Padre, de la Madre, del Maestro, del Abuelo, del Empleado y cien más. Y eso está muy bien porque con ello pretendemos demostrar el amor que tenemos a esas personas. Y la admiración y el reconocimiento por sus servicios y sus funciones, ya en el ámbito del hogar, ya de la sociedad. ¿Pero has pensado alguna vez que hay alguien al que debemos dedicar también un día Nuestro Padre Dios? Porque Él también tiene muchas, muchísimas razones para reclamar nuestra gratitud y nuestro amor. Y si en el Día de la Madre, del Padre, etc. Les decimos un saludo. Te quiero, te amo. ¿Por qué no decírselo también al Señor con la misma sinceridad? ¿Quieres saber cuál es el Día del Señor? Es el domingo. No dejes de decirle cada domingo, Señor, te amo. Porque eres mi Padre. Y me siento orgulloso de ser tu hijo. Cada domingo hay que ir a la Santa Misa con fe y devoción y con mucho amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.